Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México. El presidente Enrique Peña Nieto reiteró este martes que México no pagará el muro fronterizo que pretende construir Estados Unidos, tal y como lo ha reiterado el presidente de ese país, Donald Trump. Presidente arroba real Donald Trump. No, México nunca pagará por un muro, ni ahora, ni nunca. Atentamente, México, todos nosotros, escribió el presidente Peña Nieto en la red social Twitter. Presidente arroba real Donald Trump. No, México nunca pagará por un muro, ni ahora, ni nunca. Atentamente, México, todos nosotros, el universal, VHA 29 de mayo de 18, EJ Yo Expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.